Continuamos con el segmento de entrevistas de la mano de Carlos Colombo. Esta semana nos visita el periodista Damián Schwanstein. Luego de sus comienzos en medios tradicionales como la radio y la prensa, hoy es el editor general del portal de noticias rosario3.com. Estamos en Agenda Pública con Damián Schwanstein, colega y amigo, hoy periodista de rosario3.com. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Recordábamos, bueno, incluso antes te lo decía, antes de comenzar el programa, aquella imagen que se me vino a la cabeza cuando ya en el año 89 nos cruzábamos en los pasillos de T8, vos dejabas el programa de Nacho Suriani y nosotros arrancábamos con los mejores. Hace mucho ya. Hace mucho, toda una historia. Historia que después se continuó en la redacción del libro La Capital. Así es. ¿Cuáles son esos recuerdos, digo, de esos inicios del periodismo, donde de alguna manera todavía venía esto de la renovación de los medios, o por lo menos de los periodistas que empezamos a entrar en los medios, junto con la restauración de la democracia? Claro, ahí había un recambio generacional, digamos, en los medios, que fue muy interesante. Antes se nos abrió a nosotros, se nos abrieron esas puertas, pero creo que la puerta en particular, la más importante para mí fue la de La Capital, porque te diría que ahí sentí que empezaba a hacer periodismo, de verdad. Antes creía que hacía periodismo, estaba en la radio y creía que hacía periodismo, pero la radio no era la radio de hoy, era una radio mucho más cerrada, que no escuchaba al oyente, que era más una radio de los grandes periodistas, como hablábamos, ¿no? Surián y, digamos, de los tipos que bajaban línea, que daban opinión. Me acuerdo, trabajaba con Surián y de las grandes editoriales de Surián y contra los maestros. Yo que tengo a mi mamá, que era docente, me decía, ¿cómo podés laburar con ese tipo? Y las peleas históricas en ese momento con Ediberto Sánchez. Con Ediberto Sánchez. Que era el secretario general de Anzafer Rosario. Entonces, bueno, era como una cosa un poco más chica, ¿no? Hoy la radio es otra cosa, pero cuando uno entra a un medio gráfico, no sé si a vos te habrá pasado lo mismo, uno ve como una cosa más profesionalizada, de alguna manera, porque la exigencia era otra que la de la radio. Así que, sí, yo creo que ese es... Si bien yo empecé, incluso antes, en Radio 2, con Julio Vichico López, siento que realmente el inicio de mi trabajo periodístico fue, con algunas colaboraciones que hice en ese momento a Rosario 12, que creo que fueron, además, las que me abrieron la puerta para que en la capital dijera, no, uy, este tipo nos interesa, que entre acá. Como que el periodismo gráfico, de alguna manera, es lo que marca. Es la escuela. Es la escuela. Es decir, uno en la radio, y uno ha pasado desde la producción al móvil al estudio, así como que trabaja sin red. Y que, de alguna manera, también, eso da una impronta que ayuda después, a lo mejor, para sentarte a escribir una nota. Digo, pero vos en la radio te abrán el micrófono y tenés que salir al aire. En el diario tenés posibilidad de ir al archivo, bueno, en el caso de la capital, 160 años para atrás, con lo cual uno podía mirar diarios, buscar información. Tenés una cantidad de horas para hacer varios llamados telefónicos, confirmar la información, digo, leerla, releerla, y al otro día se está leyendo. En la radio no. En la radio es la instantaneidad de lo que uno está diciendo. Y a veces, hasta es difícil volver atrás con lo que se dijo. Claro, en realidad, por ahí, pareciera como si yo hubiera ninguneado a la radio, digamos. Y, en realidad, ahora lo pienso un poco mejor. Y yo no he estado al aire, es decir, no he estado en esas situaciones de... Por lo menos en aquella época no he estado al aire, estaba como en la producción. Y, bueno, no he estado en estas situaciones que le han tocado, por ejemplo, a los movileros durante los saqueos. Bueno, eso fue sumamente intenso, realmente. O sea, haber hecho, me acuerdo, un día 150 kilómetros, en el viejo 128 del ET8, recorriendo los saqueos. Y después también la contraposición. Digo, a los dos días de los saqueos, reviglo en el gobernador y sale la orden para todos los medios de comunicación que la información se iba a dar solamente acá en Gobernación. Me acuerdo. Y ahí fue toda una bronca porque te impedían, digo, ir a ver la situación, salir a la calle, que de última es lo que hace un movilero, ir a ver qué es lo que está pasando y contarlo. Algo que hoy sería imposible. Es decir, un gobierno centralizando la información en un lugar y con eso logrando que los medios no vayan a donde están sucediendo los hechos. Hoy es un imposible porque, bueno, no solo porque ha cambiado la política de los propios medios y eso ha obligado a cambiar la política comunicacional de los gobiernos, sino porque también hoy con las nuevas tecnologías uno ya no necesita de la información oficial para poder transmitir lo que pasa. Sobre eso vamos a hablar. En el próximo bloque, las nuevas tecnologías, Rosario3.com y cómo ha cambiado el periodismo a partir de la irrupción de la digitalización. En el Congreso Nacional se presentaron proyectos para cambiar la ley que regula las entidades financieras, aunque su debate toca intereses que dificultan su discusión pública. Segunda parte del informe sobre los cambios que traería aparejada una nueva ley para este sector. Tal como su nombre lo indica, la ley vigente está puesta al servicio de los bancos y las entidades financieras, limitando el fácil acceso al crédito de los usuarios. Sin ninguna duda es, a nuestro entender, la lema es importante del proceso militar porque eso condicionó todo el sistema económico, produjo una concentración y una extranjerización del sistema financiero sin precedentes en el país. También se produjo una desindustrialización y una desocupación como nunca vio el país, con todo lo que nosotros sabemos que ha pasado y creemos que por ese solo simple hecho merecería ser cambiada esta ley. Junto con la reforma, con una nueva ley de entidades financieras, también se debe impulsar una nueva carta orgánica del Banco Central de la República Argentina. En abril de 2010, el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, presentó en el Congreso Nacional el proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social. Creo que no ha habido la preocupación suficiente por incluir al conjunto de la sociedad y se ha apuntado más a los servicios sofisticados que van a los sectores medios, medios altos. Y es lo mismo que pasa hoy cuando nosotros decimos en el crédito que hay que direccionarlo. Yo doy siempre un ejemplo muy sencillo. Digo, si uno no le pone una norma, el banco, entreprestarle a alguien que quiere comprar un LSD y alguien que necesita comprar un torno siempre le presta al primero porque la tasa que le cobra es mucho más grande. No consideramos que el dinero sea una mercancía más. No consideramos que sea un producto sujeto a la oferta y la demanda, sino que consideramos que es un derecho de la gente de tener sus ahorros y de ser sujeto de crédito para poder desarrollar su vida, sus negocios, sus empresas. En fin, creo que todo ciudadano tiene derecho en todo el país a tener los servicios financieros a su disposición. El proyecto que se discute en el Congreso propone, entre otras medidas, que ningún banco concentre más del 8% del sistema financiero, universalizar el acceso y que el 40% del crédito sea destinado a pymes y microemprendimientos. Actualmente, en el sistema privado, no estoy tomando en cuenta el público, esa proporción no llega al 25%. Por lo tanto, estamos diciendo que hay que orientar el crédito hacia estos sectores. Sin embargo, el debate aún no logró traspasar las paredes del Congreso y de la letra chica en los grandes diarios. Es tan grande el poder de lo que manejan las instituciones bancarias, de los grupos bancos internacionales, de lo que pasó en la década del 90, de las privatizaciones de la banca pública, de la inserción de los bancos privados con capitales en nuestro país, que cuesta mucho y demasiado instalar una nueva ley de identidades financieras. Los grandes bancos son grandes anunciantes de la mayoría de los medios que hay en el país, sobre todo de los medios de comunicación más concentrados. Por lo tanto, es muy difícil instalar el debate a esos niveles. Una guerra mediática muy fuerte en contra de este proyecto, porque efectivamente, como vos decías, toca intereses muy fuertes. Más de 800.000 firmas ya se lograron juntar para obligar al Congreso a debatir la ley, que apunta a poner a la actividad financiera como un servicio público en beneficio de los usuarios. Después de la pausa, seguimos con más Agenda Pública. Posgrado, Especialización en Comunicación Digital Interactiva Construyendo Conocimiento Colaborativo en Red Postítulo de Formación Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales Con articulación a Licenciatura en Gestión de Negocios Internacionales Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales UNR Instituto de Estudios Universitarios UNR 2020 Proyectando la Universidad del Futuro